Música Soy el de Cifro27 y estás en la sección de mi canal en la cual analizo mangas y animes Ojo, muy importante, estos vídeos se dividen en 3 secciones, las cuales una sería Review generalizada del capítulo, detalles importantes y análisis review También en estos vídeos no encontrarás ninguna imagen o cosas relacionadas directamente de manera visual Con el manga o el anime, gracias y espero que te guste el vídeo Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro episodio más de Shingeki no Kyojin, la reina de la ciudad aislada Se está acabando ya prácticamente el spin-off, aunque bueno, todavía nos quedan unos pocos capítulos más Así que sin más dilación, pasamos a la última parte ya del capítulo 3 El cual pues ya sabéis que los capítulos de las novelas escritas son tremendamente largas Y Erickson, que es la persona que nos está traduciendo este spin-off Así que tenéis que darle las gracias a él y pasaros por el enlace que siempre estoy dejando Así que bien, sin más dilación, vamos a pasar al capítulo punto 3 Ten en cuenta que los capítulos en sí no tienen como títulos para recalcar Pero bueno, nos continúa en el mismo punto Tenemos a Doris, la madrastra de Rita La cual pues vemos que después de encontrarse con Matías, pues hay una emotiva reunión Y de hecho pues Matías le pregunta si le da permiso para leccionar a su hija Es decir, enseñarle que las cosas estaban mal puesta de cierta manera Porque recordad que Rita ahora mismo se ha vuelto como una especie de dictadora Y la cosa no es exactamente lo mejor Bueno, ya con esto vemos que ya se despiden Matías y Gabriel El chico que ya, ahora sé que era un chico Antes no se mencionaba su género en sí Y yo pensaba que podría ser de mujer perfectamente Pero bueno, ya se ha mostrado que Gabriel es un chico Y ahora toca la botella, ahí la botella, la cosecha nocturna En este caso vemos que tenían que aprovechar, conseguir un equipo tridimensional Y llevarlos directamente a Berhan Para que de esta manera cumpliese el objetivo de acabar con el titán que está en la plaza Que es el que prácticamente está generando toda esta influencia Bien, cogemos, cogen, se piran ya Y vemos que a raíz de la influencia que generó Matías con ese carisma Pues durante la cosecha nocturna se aprovechaba para buscar nuevos miembros De hecho, Klaus y Nicky se ofrecieron como voluntarios Para ayudar a buscar nuevos miembros Porque les convenía también, del todo Y bueno, a pesar de que Matías ya se le ha curado un poco su brazo Porque Amanda se lo rompió Pues bueno, vemos que no pasa nada Cogen todos, se van Hay en sí fuegos de vigilancia alrededor de la puerta Y todo era bastante más oscuro Sí, o sea, pensad que ahora mismo todo esto estaba pasando durante la noche Y de hecho, vemos que Gabriel había revelado una información necesaria Ya que antes de que ella, bueno, antes de que él volviera a Quinta Perdió su caballo Y digamos que encontró una fisura en la pared de un acantilado Y sigamos que pudo entrar ahí Y aguantar todo el tiempo para poder luego llegar más tranquilamente Bien, entonces digamos que había que hacer una apuesta peligrosa ¿Qué era? Porque ya que iba a haber una ejecución de Bernhan Mañana mismo tenía que entregarle el equipo tridimensional Directamente Ya que está ese problema de que Claro, es que si no se lo entrega Van a estar muy jodidos Porque hay que acabar con ese símbolo de paz terrorífico que han puesto Y nada Y bueno, vemos que Matías y Gabriel estaban esperando su turno A que les tocase pillar la fruta Tomaron una canasta finalmente para compartir Una de mimbre De estas astilladas que te cortarían la piel si la coges mal Y vemos que una mujer se acercó Hacia ellos pasando entre las filas de gente Como haces aquí de esto de que caminas pero sin empujando a la peña Y tiró a Matías del brazo Y esta mujer es Jodi Una profesora y una de las primeras integrantes de la resistencia Tenía como unos 10 o más años que Matías Pero dice que según él Tenía como la esencia de una niña Y le dice que tenga bastante cuidado A lo cual pues vemos que levantando la vista con lágrimas Matías se sintió enteramente agradecido por ello Y digamos pues que Pasaba también a los alrededores a padres e hijos Marios, esposas, amantes Recalca lo de amante que también Y bueno Digamos que Jodi estaba con una ropa vestida O sea, estaba vestida con una ropa mucho más holgada de lo normal Aparte porque hacía bastante frío Y digamos que le dio un abrazo Y Matías pues fingiendo devolverle el abrazo Pasó La bolsa que contenía el equipo de maniobras tridimensional Que previamente ya habían sustraído Sin embargo, como la mano La mano había rozado su cadera Pues no pudo evitar Ponerse ahí Vale Con esto el entorno estaba oscuro No pasaba nada Y hay que tener en cuenta que el equipo de maniobras tridimensional Es bastante ligero Con lo cual pues Todo estaba diseñado para el combate aéreo Y de esta manera no No había un problema en esconderlo durante ropa holgada El problema era que las cuchillas Eran demasiado voluminosas Recordad que son bastante grandes Yo que se hacen como los brazos Me parece estirados y todo Entonces se tenían que haber quedado atrás Pero Jodi le dio a Matías otro paquete Que prácticamente había una escopeta envuelta en tela Con un cinturón para poder fijarla en su pierna Ya con esto pues vemos que Matías y Gabriel aprovecharon Mientras la gente volvía Se escabullaron así como si se hubiese le caído fruta Y de esta manera pues aprovechar Entonces de esta manera pues El cielo estando todo despejado Matías y Gabriel Se separaron Se separaron de la cuenta Continuaron avanzando Con el objetivo de llegar a ese acantilado Para pasar allí bastante tiempo Hasta que llegara el momento de volver Tenía como unos 10 metros de altura Y si lo comparas con la pared del muro Que son 50 Pues realmente no No sale así Acamparon fuera de la fisura Poco antes del amanecer Aliviaron las vejigas O sea se pusieron a mear Y finalmente entraron arrastrando los pies Y después de bastante rato ahí Después de bastante rato ahí Pues ya consiguieron Salir de ahí Porque la gracia era estar allí En suficiente tiempo Recuerden que los titanes durante el día Son más activos Y la gracia era hacer esta expedición Al estar ahí dentro Pues podían mantenerse durante todo el día Escondidos en un lugar donde apenas llegaba la luz del sol Y un titán no los localizaría Y aprovechando durante la segunda noche Haciendo la misma ruta Hacia el revés De esa manera se acabarían encontrando Con Bernhard ¿Vale? Entonces digamos que Gabriel le pregunta por Bernhard Y le dice que Bernhard es la persona Que le ha hecho a Matías llegar hasta aquí Pero él también sabe Que por el haber llegado Las cosas han llegado a este punto Entonces es como Hay una especie de autoculpa Y el hecho de que lo abandonaran Y también el hecho de que al haber estado la policía militar Utilizó el equipo maniobras tridimensional Y las cuchillas de acero endurecido Entonces de esa manera podrían matar Titanes sin problema Cogieron Escondiendo todo bajo su ropa Aprovecharon Y siguieron su caminata El problema es que vieron Un par de brillos Durante la oscuridad Y cuando se lanzaron sobre ellos Se dieron cuenta Que había un titán excéntrico Gabriel avisó rápidamente a Matías Los dos salieron corriendo de ahí Y el problema es que Mientras los dos corrían Y de hecho Gabriel corría Mucho más rápido que Matías Aparte porque este está más cargado Se tropezó varias veces Se le cayó la bolsa Con el equipo tridimensional Él hacía todos los esfuerzos Por coger la bolsa Y seguir llevándola de nuevo Y al final acabaron llegando A un río Con una gran corriente En las cuales aprovecharon Para enfrentar al titán Ya que a pesar de que Pensaban que si se tiraban al agua Se salvarían El titán hacía lo posible Para mover el río Es decir A través de las palmadas que daba Cambiaba un poco la corriente Y atraía a Matías hacia él Hasta que finalmente Matías pues atacó al titán Varias veces Haciéndole un daño masivo Pero a pesar de esto Siempre se regeneraba No le quedó más remedio Que al final Hacer lo posible Por escapar Y finalmente pues vemos que Un hombre misterioso Consiguió salvar a Matías De ese titán Y de esa manera El titán pues Aparte de que el agua Se vaporizaba por la tremenda Temperatura corporal Este se seguía tropezando Por la corriente del río De esta manera Vemos que el titán Aberrante se quedó ahí Atrapado en el río No sé hasta que saldría Me imagino Y se desveló Que el hombre misterioso Colasjuro No era sin más ni menos Que el gran Bernhard La persona a la que habían Estado buscando hasta ahora Que tenía un aspecto Pues bastante desaliñado Y que sabía más o menos Estando limpiando Y cuidando En los ratos que salía La cosecha nocturna Aquí fue cuando Matías pues tenía Muchísimas ganas ya Se alegró muchísimo De verlo Sintió Una gran excitación Por tener la persona Que por fin Estaba buscando Y le entregó El equipo tridimensional A lo cual pues Después de haberlo tomado Con cuidado Vemos que tenía él Pues bastantes grilletes Y Y estaba controlado Por diferentes Como era Como retenciones Y no podían quitárselas Entonces De ninguna manera No quedó nada que hacer Y Bernhard Se colocó el equipo De manera que no le afectara Para sus restricciones Y poder usarlo Sin problema Los tres se sentaron Llegaron a una pequeña caballa Se sentaron ahí dentro Bernhard se empezó A emborrachar A lo cual pues Vemos que Había que mantenerse alerta A pesar de que estén Fuera de la pared Bueno Entonces digamos que Matías Le pidió disculpas a Bernhard Por el hecho de haberlo abandonado Y Bernhard señala Que él habría hecho lo mismo En su lugar Que no se puede hacer nada por ello Le pregunta si estaba Al corriente de la situación En el distrito quinta Cosa que este mismo Afirma que sí Que estaba Prácticamente la situación Que todo ha acabado Pues bastante mal Y que quiere que mate Al titán de la plaza Para acabar con ese símbolo Del terror Y así de manera Asegurar Que todo lo que pasara A partir de ahora En el distrito Pues vaya mejor Entonces digamos Pues bueno Bernhard Aceptó sin problemas Y con esto Nos finaliza el capítulo 4 Gabriel Bernhard Y Matías Ahora les toca Volver Y en el capítulo 5.1 Ya sabemos que va a ser Un poquito más largo 5.1 Va a empezar ahora La operación revolución Bueno En cuanto a detalles importantes Tenemos los siguientes 1 Rita el símbolo de paz Del terror Y Matías la resistencia esperanzadora Es curioso que los dos protagonistas Principales de este spin-off Al menos Rita Que hizo de protagonista Durante la primera parte De la historia Y Matías Acabó siendo ahora El protagonista Y Rita la antagonista 2 El equipo tridimensional Es conseguido sin problemas 3 Gabriel abra sobre una fisura En un acantilado Para poder esconderse 4 Matías y Gabriel Enfrentan a un titán Excéntrico o aberrante 5 Se descubre en cierto modo Que los titanes No pueden nadar Ya que sus movimientos torpes Y su manera De moverse No les hace Especialmente adecuados Para el combate acuático Con lo cual Solamente pueden andar Por el lecho marino O por la parte más profunda De las aguas Y ya está 6 Berhard aparece sorpresivamente Salvando a Gabriel Y Matías Y acepta matar Al símbolo de paz De la plaza titán Bien Ahora Después de poner Las esperanzas en Matías Y que prácticamente La gente Está confiando En que este chico Consiga arreglar las cosas Vemos que ahora Está todo más o menos En su lugar La operación ha salido bien Porque han encontrado A Berhard Se le ha entregado El equipo tridimensional Se ha visto Uno de los titanes Excéntricos Por lo menos En un capítulo de estos Una parte de ellos Y después de haber finalizado El capítulo Ya nos vamos A la parte 5 Recordad que No tiene tantos capítulos Esta serie Si contamos el prólogo Y todo Tendremos que esperar Creo que la historia Acababa en el En el capítulo 7 Me parece Sí, me parece que la historia Acaba en el capítulo 7 Porque son el prólogo 1, 2, 3, 4 Y luego 5, 6, 7 Ah, pues no Entonces hay más No sé Es que como Yo he visto traducciones vagas Directamente No lo he visto llegar a todo Pero bueno Demo la gracia a Erickson Por esto Pasaros por los enlaces Que os dejo en la descripción Y bueno Falta ver cosillas Como que se desconocen Del todo las intenciones De Amanda Falta ver Que pasará Cuando maten al titán Porque va a haber Un impacto mediático Muy fuerte Al punto de que la gente Va a salir a las calles Y al ver que el titán Ya no sirve como un arma Pues Rita Y su soldado Solamente les quedará Conseguir rehenes O De alguna manera Utilizar los equipos Tridimensionales Para acabar con los soldados Que les quedan Y Luego también Habrá que esperar Como será el encuentro Entre Rita Y Matías Así que Bueno No sé Quedan pocos capítulos Para saber como acabará Esta historia Para el distrito quinta Y yo me pregunto Si va a haber más participación De otros personajes O si por ejemplo Aparecerá algunos De los titanes cambiantes Muy buenas Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.